Hola a todos los que estáis aquí al otro lado, os saludamos y os traemos una nueva entrevista, esta vez con una banda que está de candenta actualidad, ya que hoy 23 de mayo nos presentan igualmente un brindita de gloria, ellos son Sobengard. Hola chicos, bienvenidos. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, como decíamos, Sobengard venid desde Murcia, aunque estáis africados en Albacete, banda joven desde el año 2012. Para ponernos antecedentes, para que los hayan escuchado algo menos, ¿cómo nace Sobengard y por quién existiréis? Bueno, Sobengard nació, como tú lo has dicho, a finales de 2012, nació con la idea de todo un músico de poder darse a conocer con su música, y me ha activado otra vez de la disolución de una activa banda, que, bueno, eso, yo ya está. Y yo, David y Álvaro, el cantante, decidimos montar esta banda con esa idea ya hecha, una idea de estilo de música y tanto imagen, y lo teníamos bien pensado todo para hacerlo rápido. Tras la escucha del álbum, hemos podido ver que, bueno, las letras están en inglés, pero son referidas, sobre todo, a la bibliología tóxica. Y, sobre todo, lo que me ha llamado más la atención es que representáis en estas letras valores que hoy en día la sociedad, pues, se han perdido, o están en besos, o como puede ser, pues, la altad, la maldad, un... la osmotivación, parece que hoy en día está perdida la creanza, nuestra sociedad parece que no tenemos nada que nos sirva de adiciente. ¿Por qué os habéis recantado toda esta temática principal? Realmente nos pasamos por la televisión básica porque, antes de formar el grupo, algunos miembros del grupo ya querían entrar en la televisión. O sea, siempre, la idea que da esta televisión es lo que nos hace como adultos. La lealtad, como tú has dicho, es de honor, es lo que nos llama la atención mucho, y por eso siempre necesitamos representar a la televisión. Siempre hacer lo que nos gusta. Lo que nos gusta es lo más importante y lo que pensamos es que está bien en esta sociedad. Vuestra puesta en escena, además, entrando en vuestra página web, en nuestras redes sociales, Facebook y demás, Twitter, podemos observar que, bueno, no os habéis así vestidos ni mucho menos, tenéis, digamos, habéis adoptado un alter ego, un personaje. ¿Nos podéis contar cuál es este personaje en cada uno de vosotros? Bueno, yo soy su propio ciclista, somos todos guerreros básicamente. Tenemos un líder que es Ryder, que es el cantante del grupo, él es Björk, él es Thorgrid y el otro guitarra que tan solista es Rolly. Representamos a un personaje por el simple hecho de que nosotros, como tú has dicho, nos vamos por la calle con desarrotado, porque se nos ve un poco raro. Tanto unido alemán. Claro. Y entonces, de esa manera, no solamente lo hacemos por quedar guay, porque siempre pensamos también que un grupo lo que también se tiene que guiar mucho es la estética. La estética siempre es muy importante y no se quede en lo claro siempre. Como estabas comentando, cuidáis la estética, la cuidáis mucho, pero ¿de quién surge la idea del diseño de vuestras mallas, vuestras armaduras? ¿Quién tiene en la cabeza pensando de todo esto y quién lo ha realizado a la hora de decir, me listo y me salgo al final? Realmente la idea parte del grupo en sí, pero solamente las cotas de mallas surgieron de nosotros, pero la estética que tenemos salió gracias a la forja de Prometeo, que les tenemos mucho cariño, porque nos han apoyado y somos tan heavy gracias a ellos. Así que, les mando un saludo y ya está. ¿Y eso es lo que es el diseño de la banda que le traes con la banda y le da la idea? ¿Cómo hacéis eso en conjunto o es principalmente uno que se traga de las letras y la melodía? No, pues, no, Sobengar somos cinco, y las canciones las hemos hecho entre todos y las hacemos entre todos, cada uno poniendo su granito de arena y su parte. Y a partir de ahí, con trabajo, ensayo y demás, salen las canciones y salen los temas que a nosotros nos interesa mucho y que a la gente nos interesa mucho. En el disco, ahí, en el último tema, en concreto, en el noveno corte, bueno, ahora no sabéis cuál es, porque hay una persona ahí especial para nosotros que han colaborado, contándonos como sobre esta colaboración, ¿de qué habla este tema? Esa persona, la tenemos muy guardada en el corazón porque Tomás de Blackjack, Tomás Kiles, que también nos ha fijado en su promotora y que la ONU tiene una voz preciosa, es un gran cantante y es una persona increíble y muy buena también. Claro, y realmente nos ha ayudado mucho y se ha empeñado mucho en nuestro trabajo, es increíble. Tuvimos la idea de colaborar con nosotros y a él le va a ayudar con nosotros, con el equipo, con el equipo. Otra de las cosas que llama mucho la atención, aparte de, bueno, escuchar, por supuesto, los temas que entran dentro del disco, pero es siempre llamar a la atención en tu disco la primera portada, que es algo que nos hemos encontrado, que no es en la tienda. ¿Quiénes han encargado de esta llamativa portada, que está muy bien? ¿Quiénes han encargado de hacerla? ¿Qué queréis transmitir con ella? Y bueno, el título del disco, como decíamos antes, en latín. ¿Por qué en latín y qué queréis introducir con este título? Pues la portada del disco y todo lo que es la tipografía del disco está realizada por Álvaro, que es el cantante del grupo. Y nada, simplemente, después pusimos todo en la idea y se llevó a cabo en principio. ¿Vindicta es gloria? Pues no sé, no sabría porque surgió, simplemente queremos vencer y tener mucha alianza entre todos. Sí, estuvimos mirando con título y tal, pero al final no es triste, porque va muy acorde con nuestros rechazamientos. Aparte de la estética tan llamativa que presentáis y el trabajo que lleva detrás todo esto, ¿qué más ofrece Sobergar aquí en la hora que tenéis visto recién sacado del horno? ¿Qué vamos a poder ver en los directos de Sobergar? Sobre todo sangre. Sangre, lucha y mucho movimiento. Vamos a dar la caña máxima en el escenario, vamos a movernos sobre todo, vamos a dar melenazos y todo lo que queráis. Y eso sí, después de los conciertos a ver cerveza en el público, eso está claro. Y nada, el disco está hecho para todo el mundo, porque el rollo es muy heavy, muy cañero, y también tiene canciones muy tranquilitas, tranquilas y a la vez cañeras. Así que realmente yo creo que le puede gustar a todos. Ya que lo nombras, es difícil, imagino, pues eso, en este caso son nueve temas los que tiene el disco, pero ¿con cuál os decantaréis? Este es el que yo más me lleno. Pues realmente con una canción que los de Blackjack también la conocen, que se llama Blood and Water, que es una batalla brutal, así que el título lo dice todo. También hemos tenido conocimiento de que vais a presentar en breve un videoclip. ¿Nos podéis adelantar? Bueno, creo que tiene sorpresa, pero ¿qué tema va a ser? ¿Qué vamos a poder ver un poquito? ¿Qué nos podéis adelantar un poquito al respecto? Bueno, el videoclip va a ser del single del disco, va a ser de las primeras canciones que hicimos. Y va a salir en este mes, pronto, esperamos, y con una colaboración bastante importante y se va a ver sangre, brutalidad y batalla. Y supongo que le gustará mucho. Sí, sí. Habéis elegido como single también el tema Battle of Algar. ¿Por qué habéis elegido este tema, la batalla de Algar? Bueno, realmente se va a elegir ese tema porque no es especial respecto a lo otro, solamente es un tema más, es como tú has dicho, yo veo de nuestro origen y es uno que también nos puede representar mucho como banda, así que no es el tema en sí, es la música. Imagino, como decíamos, ahora, ¿qué planes, si más inmediatos, si más inmediatos metan a su venga la parte de ir presentando el disco, el videoclip? ¿Tenéis ahora una fecha aquí en Madrid ya cerrada o por mi parte de la gente no es el problema, fuera? ¿Ya los tenéis? ¿Más entendéis? En Madrid fechas no tenemos. La primera fecha que tenemos por ahora es el 7 de junio en el Ocete, en el Javier Metal Cés, a manos de Tomás Quiles y Eva Mateo, que es el Javier Pondromo. Y a partir de septiembre tendremos, en la que la Romero hace, también nos podéis ver en Murcia, y en septiembre empezaremos la gira con el Javier Pondromo, que es el Javier Pondromo. Pues estaremos muy pendientes de ello, y bueno, ya para modo de despedida de Salonar, que se ha hecho breve, pero no es la otra que despedirse, ahí tenéis la cámara y podéis decir lo que queráis, lo que queráis. Bueno, pues un saludo a todos los que nos están viendo y muchas gracias por apoyarnos. Day Metal, somos Sobenda. Realmente también queremos darles las gracias a José Manuel Mirror Studios, que es el grabador del disco. Un saludo y muchas gracias a todos. También agradecer a Rafael Molina, que es el fotógrafo de la banda, que hace un trabajo espectacular, y que nos ha ayudado mucho también en el proceso de montaje y edición. Pues nada, ya sabéis, esto es Sobengar, y a partir de hoy, pues, se desata la batalla de Aspa. Nos vemos dentro de poco. Subtitulado por Jnkoil Ya está, soy Eduardo Promotón, Batería, y mandamos un saludo a Fondigward. Bien, yo soy Guerrero. Ha salido bien, ¿no? Si, tu dijeras en el Sond, no lo digo yo solo. Pues mira, para que se ponga en serio, oye. Sal, un saludo para D&T. Y así practica. Zombie War. Zombie War. No, no, si es que no sé por qué... Zombie War. Si, Oscar te puede matar. Soy Jorge Pérez, guitarrista. Soy Eduardo Brotón, batería. Edna, damos un saludo a Zombie War y somos Sobenga. Bien, ya.